¡Wolam! ¿Cómo anda la mafia? Ya llegamos al último video del especial Jugolín. ¿Cómo la pasaron? ¿Les gustó? ¿Lo disfrutaron? Bueno, me alegro. En esta ocasión traigo un resumen de más historias de Junji Ito, el famoso mangaka de terror. En el pasado ya traje un resumen de Junji Ito Collection, un anime que también mostraba diferentes historias del mismo y al igual que en ese video, voy a resumir una por una cada historia. Así que pónganse cómodos, suscríbanse y disfruten de Junji Ito Maniac. Resumen en 10 minutos, más o menos. Primera historia. Los hermanos Hikizuri son una familia no muy normal que digamos. La conforman Misako como la hermana menor, luego le sigue Hitoshi, Narumi, Shigoro, Kinako y por último, Kazuya. Todos juntos viven en una casa que heredaron de sus padres después de que estos murieron y Kazuya, siendo el hermano mayor, no solo sería como la nueva figura responsable, sino que al igual que la casa, también heredaron la fortuna de sus padres. Este vive vagueando todo el día pensando de que no es necesario trabajar si tienen tanta plata y uno de esos días que andaba de vago se encontró con esta mina, Sachiyo, una tipa a la que le gusta fotografiar fantasmas y el prota se enamoró. Y como se enamoró, la invitó a su casa donde sacó un montón de fotos donde consiguió capturar espectros. Y como está tan enamorado, la siguió invitando solo para llevar a cabo cosas paranormales intentando llamar su atención. Y no solo Kazuya se enamoró, sino que Shigoro también. Pero un día, donde se supone que iban a hacer un ritual para hablar con el padre fallecido, Sachiyo llevó a su novio, Sawano. Cosa que a Kazuya y a Shigoro no les gustó mucho que digamos. Pero bueno, llevaron a cabo el ritual y al parecer, el alma de su fallecido padre poseyó el cuerpo de Shigoro, haciéndolo vomitar lo que todos pensaron que era un ectoplasma, para después decirle a Kazuya que ya no merece ser la figura respetable porque sabe que miente cuando dice que se va a trabajar y que ahora Shigoro lo reemplazará. De ahí, Sachiyo y Sawano se fueron a casa con una muestra de ectoplasma para estudiarla y a Shigoro se le subió. O sea, el ego. No sé si se le subió otra cosa. Empezó a tratar mal a todos por ser la nueva cabeza de la familia, mandó a Kazuya invitar nuevamente a Sachiyo, pero para cuando llegó, esta y su novio ya habían estudiado el ectoplasma y se enteraron de que en realidad... era harina. Así que como todo fue falso, lo mandó a cagar. Y Kazuya, al llegar a casa, no solo cagó a pedo a Shigoro por engañarlo, sino que después, entre tanta discusión del cuerpo de Hitoshi, sale el verdadero espíritu de su padre persiguiéndolos hasta la tumba del mismo. Porque sí, también tienen enterrados a los viejos en el patio. Segunda historia. Este episodio nos presenta a Goro. Un niño que cuando chico, su madre lo dejó solo en la entrada de un túnel y después nadie volvió a verla. Debido a eso, la dieron por muerta y Goro creció con un pequeño trauma. Hasta que unos amigos un día le dijeron de ir a investigar dicho túnel porque supuestamente alguien encontró algo raro dentro. Pero cuando fueron, este se encontró a su hermana, Mari. Quien decía no saber cómo llegó hasta ahí, así que se la llevó a casa nuevamente. Pero al día siguiente, esta volvió a desaparecer. Por lo que su padre, después de que este le dijera lo del túnel, dijo que iba a ir a buscarla porque estaba nevando muy fuerte, pero se le hizo la noche y ninguno de los dos llegó. Así que Goro salió rumbo al túnel, pero de su padre solo encontró la linterna. Siguió caminando y a mitad del túnel se encontró con un laboratorio que estudia la radiación. Laboratorio donde se encontró con tres científicos, al que llaman el profesor Ishikura y Kyuyama. Los cuales estaban cuidando a Mari, quienes decían que llegó sola con la mirada perdida y que según dice, el túnel la estaba llamando. Cuando buscaron por el resto del lugar, el padre seguía sin aparecer. Y encima pasaban los días y no es que Mari seguía yendo hacia el túnel sola como si estuviera poseída, sino que los científicos sacaron una foto donde podían verse una especie de fantasmas por todo el lugar. Fantasmas que posteriormente empezaron a perseguirlos. Atrapándolos, hundiéndolos en el piso y las paredes, matándolos no solo a ellos, sino que a los niños también. Tercer historia. Un padre con su hijo se mudaron a un nuevo barrio, donde cada sábado pasaba el camión de helados. Y el heladero, un sospechoso albino muy fachero, siempre se llevaba a los niños a dar vueltas en el camión mientras comían helado. Y Sonohara, el padre de Tomoki, en una ocasión le dio permiso de ir en el camión junto a los demás niños y todo parecía ir bien. Porque no solo Tomoki se veía contento, sino que hizo amigos nuevos, los invitaba a su casa y todo perfecto. Pero poco a poco, Sonohara empezó a sospechar por las historias que contaba Tomoki, ya que este decía que en el camión había una montaña de helado gigante donde todos se juntaban a tomar, así que se decidió a preguntarle al heladero si podía acompañarlos en esta ocasión. Pero el heladero les dijo que no. Aún así, por la ventana Sonohara vio dicha montaña de helado siendo rodeada por todos los niños, cosa que le pareció muy rara. Pero lo más raro fue que un día, llegando a casa, los amigos de su hijo se habían convertido en helado y Tomoki se los estaba comiendo. Y si fuera poco, cuando intentó detenerlo, este también se convirtió en helado y murió. Cuarta historia. Uy, agárrense porque esta es bizarra pero mal, eh. Un día sale la noticia de que Terumi, una famosa cantante, se había quitado la vida colgándose de un cable, cosa que puso a sus fanáticos y seres queridos muy tristes. Como la amiga de Terumi, Kazuko, y Shinya, el novio de Terumi. El caso acá es que pasaron los días y la gente no es que no dejara de hablar de Terumi, sino que solo veían su cabeza flotando y decían que esta era gigante. Y Shinya, una noche, llamó a Kazuko diciendo que acababa de ver al fantasma de Terumi, a lo que estaba para ver si no le estaba vendiendo puro verso y efectivamente, la gigante cabeza flotante de Terumi era real. Y no solo la de ella, sino que mientras Shinya intentaba hablarle, una cabeza gigante, esta vez con el rostro de él, se lo llevó colgado del cuello. Y así es como empezó la locura, porque con eso empezaron a aparecer un montón de cabezas flotantes como globos con cuerdas buscando a los humanos con sus rostros para ahorcarlos. Rápidamente empezaron a pasarlo por la tele diciendo que no salgan de casa porque era muy pegriloso. Pero la familia de Kazuko no hizo caso. El padre se fue a trabajar y se murió. El hermano fue a buscar comida y nunca volvió. La madre, por la desesperación, fue directa al muere y quedó sola Kazuko en casa. Hasta que un día escuchó la voz de su hermano desde fuera pidiendo que le abra, que se tardó pero que ya volvió a casa con comida y esta lo creyó. Pero cuando abrió la ventana, se da cuenta de que su hermano estaba muerto y que la siguiente a ser colgada iba a ser ella. ¡Quinta historia! Si ustedes vieron el video de Junji Ito Collection, seguramente recordarán a Suichi. El niño tétrico es al que le gustan los clavos y andar haciendo maldades a nivel paranormal. Bueno, en esta ocasión, Suichi no dejaba de molestar a su hermano mientras estudiaba. Así que este se quejó y su padre llamó a un carpintero para que le insonorice la habitación. Este tipo, Tagaisu, quien dijo que iba a construir cuatro paredes porque el cuatro en japonés significa muerte y es la única manera de matar el sonido del exterior. Así que con ayuda de Suichi, construyó las cuatro paredes, pero el cuarto le quedó muy chiquito. Aún así, no entraba nada de ruido hasta que se dio cuenta de que Suichi lo seguía molestando metiéndose desde el ático entre las paredes. Así que empezó a perseguirlo, pero no contaba con que Suichi ayudó al carpintero para poner trampas de clavo y lodo entre las paredes solo para molestar. Así que cansado, lo dejó encerrado y Suichi se desmayó por falta de aire. Sí, sí, merecido lo tenía. Historia número 6 Yuji Hirano es un escritor que desde hace tres días viene sufriendo porque dice que su alter ego intenta salir mientras él duerme. Y no, no es que flashees quizofrenia, porque un día le pidió ayuda a Mari, la mina que le gusta, que por favor le enciende los brazos y piernas para que su alter ego no pueda hacer nada y así él puede dormir tranquilo. Cosa que Mari no le hizo mucho caso que digamos, porque una vez se durmió le cortó las cintas porque ya lo estaba tomando por loco, pero en medio de la noche Mari despierta y se da cuenta de que no estaba tan loco que digamos, porque a Yuji se le metió uno de los brazos por el cuerpo e intentaba salir por su boca. Para cuando éste despertó y volvió a la normalidad, le contó que a eso se refería con que su alter ego intentaba salir mientras él dormía, porque dice que él está hueco por dentro y que mientras duerme, su alter ego intenta salir desde su interior. Algo así como dar vuelta una media, pero con un cuerpo humano. A lo que Mari, decidida ayudarlo, se encintó la mano pensando que tal vez así podría evitar que salga haciendo fuerza para afuera. Pero le malió sal. Porque el alter ego no solo salió al mundo real, sino que también ella y el verdadero Yuji quedaron atrapados dentro suyo. Séptima historia. ¿Ustedes se acuerdan de Oshikiri y su mansión? Bueno, al parecer, esta vez se hizo amigo de tres chicos, Kamiyama, Watanabe y Koizumi. A estos tres amantes de lo paranormal les dijo que en su casa a veces escucha pasos. Y como a estos les gustan este tipo de cosas, fueron a ver si era verdad. Y efectivamente, Oshikiri no mintió, porque todos escucharon los pasos y cuando siguieron el ruido, vieron por la ventana como Oshikiri estaba enterrando un cadáver en el patio. Pero Oshikiri estaba ahí con ellos. Así que según Kamiyama, el más enterado en todo este asunto de lo paranormal, seguro se debe a un Oshikiri de otra dimensión. El cual después desapareció y fueron a ver el patio, donde no solo se encontraron con que el cadáver era de Kamiyama, sino que cavaron un poco más y encontraron también los cuerpos de Watanabe y Koizumi. ¿Por qué el Oshikiri de otra dimensión asesinó y enterró en otra dimensión a sus cuerpos? Pues... Nunca lo sabremos. Octava historia. Chemi es una mina muy tranquila con el cabello muy largo, el cual se lo dejó crecer por 8 años porque su novio, Hiratsuka, le dijo que se lo deje crecer porque se le vería bonito. El tema acá es que después de 8 años de relación, Hiratsuka ya estaba cansado y terminó con ella, a lo que Chemi volvió devastada a casa con sus padres y su hermana, donde se enteró de que al parecer en el ático hay una rata porque siempre se escuchan ruidos, pero no le dio mucha importancia hasta la mañana siguiente, donde despertó y se dio cuenta de que en su cabello tenía enredada dicha ratata, el tema es que Chemi aprovechó eso para cortarse el pelo para de paso también cerrar ciclos, pero mientras su hermana buscaba una tijera desde la habitación de Chemi se escuchan gritos y cuando van a ver, esta estaba llena de sangre y le faltaba la cabeza. Pasó el tiempo, hicieron su funeral y nuevamente se escuchaban ruidos en el ático, así que el padre y hermana de Chemi subieron a ver que hacía tanto ruido y se llevaron un susto tan grande que la hermana quedó paralizada y al padre le dio un ataque al corazón porque se encontraron a la cabeza de Chemi. Al parecer, su cabello tiene vida propia porque de ahí se fue arrastrándose de la casa rumbo a la de Hiratsuka para meterse dentro suyo y romperlo desde su interior. Novena historia, Akazaka es un tipo que ni bien construyó su casa, tuvo que irse a Japón por temas de trabajo, así que aprovechó a ponerla en alquiler y quien la alquiló fue su antiguo profesor que le caía mal cuando joven junto a su familia, su esposa y dos hijos. El tema acá es que a Akazaka no le gustaba mucho la idea porque como te dije, el viejo le cae mal, pero bueno, se la dejó igual y dejó a cargo a su hermano para cobrar el aliquiler, Seiji. Pero cuando volvió después de un tiempo, se encontró la casa hecha un desastre. Había Mo por todos lados, estaba todo sucio y apestaba miércoles. A todo esto, la familia no estaba y se desquitó con su hermano porque claro, le dejaron la casa hecho un desastre. Pero el tema acá es que no importaba cuánto limpiara, la casa cada vez estaba más y más sucia, llegando al punto de que vivía entre Mo y un día su hermano le dijo que ya no debe quedarse ahí porque el motivo por el que el profesor era porque su anterior casa estaba en las mismas condiciones y se había derrumbado. Y dice que un día que fue a verlo, sus dos hijos parecían hechos de Mo. Así que pensaron que podría deberse a algún tipo de virus desconocido. Pero Kazaka no le hizo caso y se quedó igual. Cosa que no tuvo que hacer porque con el tiempo no solo encontró los cuerpos del profesor y su familia incrustados entre todo el Mo, sino que él se estaba comenzando a convertir en lo mismo. Décima historia. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer libros? A ver, a ver cuántos. Uno, dos, tres, cuatro... Ya, pará, bueno, son un montón. Bueno, ahora imagínense que heredan de su familia multimillonaria, cosa que nunca les va a pasar en su vida por vivir en LATAM, una mansión con una biblioteca gigante llena de un montón de libros. Pues este es el caso de Goro, un tipo que vive en su heredada mansión con su mujer, Coco. Coco. Y él se encarga de cuidar dichos libros porque eran los más importantes para su padre. Pero ya llegó un punto tan extremo que si faltaba un solo libro enloquecía. Y así pasó, desaparecieron dos libros, el favorito de su madre y el favorito de su padre. Y si bien la ansiedad por no encontrarlos lo tenía preocupado, un día aparece ante él una mujer que según dijo era la personificación del libro favorito de su madre y que la reconoció solo porque llegó para decirle textualmente cada palabra del libro. Pero así como apareció ante él el libro favorito de su madre, también apareció el de su padre. Un espectro que representaba el libro más terrorífico de todos que lo traumó al punto de que lo dejó temblando. Y si no fuera poco, estos siguieron apareciendo ante él contándole la historia de los libros una y otra vez hasta que se la supo de memoria y una vez pasó eso, estos desaparecieron. Lo que lo dejó más estresado todavía porque si bien lo estaban volviendo loco, le recordaban a sus padres y el que ya no vuelvan a aparecer lo motivó a leerse cada uno de sus libros pensando que así, si se sabe cada historia de memoria, no sufrirá cuando desaparezcan de su vida. A todo esto, Coco nunca vio lo que Goro veía y solo lo veía estresado leyendo cada libro una y otra vez como loquito hasta que una noche una pila de libros se cae haciendo caer una vela que hizo prender fuego todo y Goro murió quemado. Onceava historia Tsuyoshi y Kaoru son dos hermanos que iban a visitar a una vieja conocida a una ciudad lejana, pero cuando pasaban por el bosque por andar viendo el mapa sin querer atropellan a una chica de trenzas matándola. Estos entrando en pánico la meten al baúl del auto y siguen como si nada hasta que llegan a la ciudad donde se enteran de que acá está lleno de tumbas por todos lados y es que una vez se encuentran con Izumi, la chica que iban a visitar, esta les cuenta que en esa ciudad hay un fenómeno extraño que cuando muere una persona esta se va convirtiendo poco a poco en una tumba justo donde murió, que no deben moverla ni nada porque si no dicha persona no podría descansar en paz y no solo con las personas sino que con los animales también y todo parecía normal hasta la noche donde Izumi dijo que su hermana había salido temprano al bosque pero que nunca llegó así que preocupado junto a los de la ciudad empezaron a buscarla y obviamente no la encontraron porque resulta que su hermana era la chica que nuestros protas acababan de atropellar hace un rato y estos como no van a decir la cagada que se mandaron porque no quieren ir presos decidieron fingir demencia ahí se enteraron de que cuando mueven el cuerpo de un muerto da igual el motivo que sea al no poder descansar en paz tiran su cadáver dentro del pozo de un templo por lo que Tsuyoshi no pensó en mejor idea que irse de la ciudad no sin antes junto a su hermana tirar por dicho pozo el cadáver de la hermana de Izumi pero no contaban con que si no podía descansar en paz su cuerpo no solo se estaba descomponiendo largando un olor horrible sino que también se estaba convirtiendo en piedra poco a poco y si me les costó llevar el cuerpo al pozo por todo lo que pesaba consiguieron tirarlo pero Tsuyoshi se cortó la mano lo que le llevó a poco a poco a él empezar a convertirse en piedra como si estuviera maldito a todo esto al día siguiente Izumi va al pozo donde se encuentra con una pulsera que era de su hermana dándose cuenta de que esta murió y una vez va a decírselo a sus padres los tres juntos se automurieron por no decirle otra palabra que es demasiado fuerte y después YouTube me censura doceava historia las capas del terror así es como se llama este episodio nos presenta a Rei una chica a la que su madre desde muy chiquita cuidó porque era hermosa y le veía mucho potencial para ser una estrella y si bien es verdad que esta se volvió medio famosa con el tiempo dejó su profesión de lado porque a Rei lo único que le interesaba era pasar tiempo con su madre aún así esta siempre cuidó más a Rei que a su otra hija Narumi todo porque su otra hija era más fea según ella y cuando lo dijo en voz alta Narumi se ofendió y sin querer chocaron pero el choque llevó a que un cartel le cortara la cara a Rei aún así los doctores dijeron que no pasaba nada porque cuando la trataron las placas mostraban como Rei estaba hecha por capas no tenía órganos sino que todo su interior eran capas de piel que fueron creándose a lo largo de su vida año tras año o sea que dentro suyo tenía cada piel desde su nacimiento lo que llevó a la doña a querer volver a tener a su hija de dos años por lo que una noche empezó a sacarle las capas de piel de la cara hasta que finalmente alcanzó a la Rei de dos años pero cuando intentó sacarle más capas de piel del resto del cuerpo se dio cuenta de que su cuerpo no cambiaba seguía siendo el mismo un cuerpo de adulto y lo único que se mantenía era su cara a este punto la vieja enloqueció pensando que tal vez en su caso era igual así que quería verse más joven pero cuando se cortó la cara e intentó arrancarse la piel se dio cuenta de que no no era el mismo caso en ella pero por qué Rei está hecha por capas te preguntarás pues esto se debe a algo que ocurrió en el trabajo de su padre un día este encontró en una excavación un niño momificado entre diferentes capas de tierra que traía una maldición maldición que afectó a sus hijas una vez nacieron y bueno así es como está hecha por capas igual qué dolor debió haber sido sacarse la piel ¿no? o sea lo digo por la madre a Rei no le dolió nada pero bueno número 12 más 1 pensaron que iba a caer no un día en la costa apareció un monstruo marino gigante desconocido que atrajo a muchas personas entre ellos a Kai un tipo que le tiene miedo al océano porque siempre sueña cosas raras con el mismo y Mie quien también odia al océano porque tiempo atrás su prometido murió en un accidente en el mar junto a otras personas y los científicos mientras investigaban dicho monstruo descubrieron que este tenía dentro un montón de lo que parecían ser cuerpos humanos blancos los cuales una vez salieron seguían vivos pero lo más raro no es lo blanco que eran o los rasgos de animal marino que tenían sino que entre ellos estaba no solo el prometido de Mie sino que también los demás que murieron con él y según Kai parecían ser parásitos que se alimentan de otros seres pero ¿cómo llegaron humanos a convertirse en parásitos marinos? ¿y cómo llegó esa bestia la superficie? ni idea número 14 otro personaje que volvemos a ver hoy es Tommy la chica esa la que le sacaron una foto donde parecía tener dos rostros y acá la vemos en su adolescencia donde Tommy va a la secundaria y donde entre clases esta mina Tsukiko toma fotos de otros estudiantes para luego venderlas el caso es que Tommy se enteró de eso y se lo dijo a los profesores cosa que a Tsukiko obvio la molestó y Yamazaki un estudiante que a Tsukiko le gusta le pidió fotos de Tommy por lo que esta fue a sacarle fotos bien enojada y cuando las vio se enteró de que Tommy tiene otra cara en la parte trasera de su cabeza ¿y qué hizo nuestra resentida protagonista? las expuso por toda la escuela a lo que Tommy se molestó y mandó a matarla a lo que Tsukiko se encerró en la casa por miedo hasta que Tommy apareció en ella junto a dos estudiantes más pero no para lastimarla sino que solo quería hablar si no fuera porque a Tommy empezó a crecerle un bulto en la cabeza con su otra cara pidiendo a gritos que se la corten a lo que los otros dos estudiantes agarraron el cuchillo y lo cortaron pero le cortaron la cabeza entera aún así la cabeza de Tommy seguía hablando y les pidió que se vayan a quemarla antes de que sea muy tarde y como si no fuera lo suficientemente turbio el cuerpo de Tommy al que le estaba creciendo de nuevo la cabeza se levantó y se fue eh... sí número 15 esta es la historia de dos amigas Sayako y Noriko dos chicas que planeaban acampar en el bosque pero en eso se encuentran con unos monjes que le invitan a quedarse en su templo para meditar a lo que estas estaban muy indecisas así que dicen que no pero después dicen que sí y ahí conocieron a esta otra mina Aya quien dice estar ahí porque está buscando a su hermano perdido quien 5 años antes se unió a estos monjes pero nunca volvió a dar señales de vida y una noche ven como los monjes parecían hacer una especie de ritual de momificación budista prohibida y al seguirlos llegaron a una cueva detrás de una estatua de Buda con un laberinto de monjes momificados donde no solo Aya se encontró con su hermano sino que se perdieron entre el laberinto y poco a poco empezaron a enloquecer sintiendo que las momias las observaban número 16 Kuriko era una niña que quería jugar con otros niños pero estos la molestaban hasta que un día conoció a Naoya un niño más joven que ella que acababa de mudarse con su familia y su mamá le pidió que lo cuidara porque no tiene amigos y si bien al inicio Kuriko jugaba con él con el tiempo se cansó y empezó a molestarlo haciéndole buscar una pelota al lado de un perro que lo mordió asfixiándolo tirándole de las orejas hasta que la madre de Naoya no los dejó juntarse más pasaron los años y todo esto a Kuriko le generó un sentimiento de culpa y si sería muy forra de tu parte no sentirte culpable hasta que Naoya volvió a aparecer hablaron sobre todo lo ocurrido y dijo que él aguantaba todo eso porque estaba enamorado de ella no eh no 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 eh no aguanten que otra persona te lastime solo porque vos la amás eso es muy tóxico y no es sano no es sano por favor no sean idiotas el tema es que empezaron a salir porque Kuriko después de hablar sobre eso se sintió perdonada con el tiempo se casaron tuvieron un hijo al que llamaron Hiroshi quien era el calco de Naoya pero Naoya se fue los abandonó y Kuriko estando obsesionada con Naoya y al ver que su hijo se veía igual quiso volver a molestarlo como hacía antes en forma de castigo y se desquitó con su propio hijo para eso ella se vistió maquilló y peinó de una manera muy tétrica para intentar verse como cuando era niña y después se llevó a su hijo al parque donde molestaba a Naoya para castigarlo número 17 Ishida es un estudiante que acababa de mudarse a la habitación de los Uchiyama esta familia está formada únicamente por Shinobu y su madre quienes no tenían problema con que un desconocido viva en su casa porque es únicamente por estudio pero lo raro acá es que al lado de la casa hay un pasillo cerrado con una pared enorme justo del lado del cuarto de Ishida y en la noche Ishida escucha cosas raras viniendo del pasillo como niños jugando o adultos hablando de una manera muy tétrica así que intentó ver desde la ventana pero estaba muy oscuro así que no vio nada y un día un tipo desconocido le dice que tenga cuidado porque él también vivió en esa casa anteriormente y se enteró de que en ese pasillo habían sido asesinados tres niños y tres adultos y que a la noche sus almas despiertan obviamente Ishida no le dio mucha bola hasta que empezó a preguntarse si era verdad y buscando encontró que detrás de la librería de su cuarto había una ventana por la cual bajó con una cuerda hasta el pasillo y encontró seis siluetas en la pared y una escotilla en el piso y al abrir la escotilla se dio cuenta de que dentro habían cadáveres para cuando intentó subir aterrado Shinobu le corta la mano con un cuchillo haciéndolo caer y empezó a contarle de que fue ella quien asesinó a esa gente que mató a dos adultos que se juntaban ahí porque era su patio de juegos y ellos la molestaban que después llevó a tres niños que le caían mal y por último a su padre porque se enteró de todo y mientras contaba la historia Ishida quedó inconsciente y Shinobu intentó bajar por la cuerda pero esta debido al corte que le dio Ishida se rompió cayendo junto a él quedando atrapada para en la noche las almas de los muertos despertaron y cobraron venganza venganza le dijo el ganso a la ganza número 18 la de Dragon Ball tremenda weifu esa unos estudiantes como lo son Rumi y Shimada se juntan cada día en la clase de arte para ver las esculturas de su profesor Okabe el tema es que este hace esculturas un tanto raras porque no tienen cabeza pero bueno todo parece normal ¿no? si no fuera porque un día encuentran al profesor muerto y sin cabeza justamente Rumi cuando va a hablar con Shimada sobre lo ocurrido este le dice que debe mostrarle algo que solo a ella puede contarle así que la lleva a la escuela justamente a la clase de esculturas donde cierra con llave y ahí quita un mantel que cubría una de las esculturas que tenía puesta la cabeza del profesor así que esta pensando que él es el asesino y porque al parecer también le va a hacer lo mismo a ella le da con una silla rompiendo su cuerpo dándose cuenta de que él era otra escultura y que el verdadero Shimada estaba muerto para entonces empieza a correr porque la escultura con cabeza del profesor empieza a perseguirla pero es atrapada por más esculturas que planeaban quedarse con las cabezas de otros estudiantes convirtiéndose así en otra víctima de las esculturas sin cabeza número 19 Mitsu es una mujer que aceptó un trabajo de niñera un tanto curioso y es que resulta que Shigeki es un tipo rico con una hija llamada Mayumi con un problema bastante peculiar y es que pregunta absolutamente todo qué debo hacer cómo hacerlo si se va a sentar de qué manera sentarse dónde sentarse qué hacer cuando se sienta y así con todo lo que llevó a Shigeki a contratar a un montón de niñeras pero ninguna pasaba del mes trabajando porque le generaba demasiado estrés aún así Mitsu no tuvo problemas se adaptó rápido dándole indicaciones detalladas que le susurraba al oído y no solo parecía llevarse bien con ella sino que pasaron meses y Mitsu siguió trabajando siendo un pilar muy positivo para Mayumi al momento de tomar decisiones pero Shigeki sentía que algo no andaba bien porque Mitsu no solo trabajaba todo el día pegada a Mayumi sino que cada vez se veía más cansada a veces llegaba con moretones e incluso con la mirada perdida por lo que le pidió a Yamaoka su sirviente que investigue a Mitsu y con eso se enteró de que esta vivía siendo maltratada por un vago Ryochi Aaga este tipo golpeaba y le robaba a Mitsu para irse a tomar y fue él quien la obligó a tomar ese trabajo para así tener más plata para irse a tomar aún así Shigeki no hizo nada al respecto porque pensaba que si le ayudaban entregando al tipo a la policía esta dejaría de ir a trabajar y como es la persona que mejor estuvo cuidando a su hija obvio no quiere que deje de trabajar así que fingió demencia pero un día se enteró de que Mitsu murió de una enfermedad pero aún así Mayumi no enloqueció sino que ella todavía escuchaba los susurros de Mitsu en su oído dándole indicaciones de qué hacer y cómo hacerlo lo que la llevó a matar a Ryoichi incluso sin conocerlo Número 20 Número 20 y terminamos esto con Shioichi nuevamente su familia al parecer adoptaron un gatito al que llamaron Corón y Shioichi al parecer se puso celoso así que con sus travesuras empezó a hacer un ritual para darles una maldición maldición que consistía en hacer que Corón se coma una serpiente muerta despertando sus instintos salvajes para luego empezar a atraer más bichos y animales muertos e incluso no sé qué carajos es esto pero Corón cada vez estaba más y más salvaje arañaba y mordía a todos a excepción de Soichi rasguñaba todas las paredes y parecía un caso perdido hasta que un día la casa se llenó de pelo de gato y cuando intentaron sacarle al gato Soichi este cual Pokémon eléctrico usó Impactrueno electrocutando Soichi y lo mandó al hospital eh sí resulta que lo de la maldición le malió sal porque esa descarga eléctrica era la maldición y le cayó a él después de eso Corón volvió a la normalidad y todo perfecto bueno Soichi obvio quedó en el hospital y pero por qué le dejan masticar clavos en el hospital no entiendo con esto terminamos Junji Itomaniac y también el especial jugolín ¿les gustó? ¿lo disfrutaron? que bueno me alegro suscríbanse para traer más especiales así en el futuro y bañense ¡Chao!